Bien, bien contento por el esfuerzo que hicimos todos, desde la directiva hasta todos los jugadores para que esa pretemporada fuera de lo mejor y yo creo que independientemente del último resultado yo creo que en lo físico que es lo que se busca, el equipo estuvo al 100%, cada uno de los compañeros no se guardó nada y eso es lo que nos deja a todos contentos porque cada día queríamos mejorar, cada día veíamos cómo iba evolucionando cada uno de los jugadores y entonces contento, contento porque uno ve el progreso, uno ve las ganas que hay y mientras haya eso es importante día a día esforzarse para crecer como grupo y ahora sabemos lo que tenemos por delante los tres torneos, los tres campeonatos y tenemos la cabeza puesta en los tres esa es la idea de los directivos, cada uno de los jugadores entonces muy contento por la pretemporada y esperemos de que esto día a día nos sirva para lo que se viene Sí, sí, por ahí por el momento me da como hice las ganas de apoyar a los de adelante más que soy un jugador de más de contención, por ahí vamos mejorando, esa es la idea por ahí sí falta un poco de definición porque a veces uno llega claro y se confía pero esa es la idea de los partidos de pretemporada, esa es la idea del trabajo día a día que te va perfeccionando para cuando lleguen los partidos oficiales estar a full como se dice entonces contento porque no es fácil llegar a gol y bueno, hay que seguir trabajando para que todo el equipo siga mejorando pues la verdad, gracias a Dios que se nos dio de echar el gol pero igual no estoy conforme con lo que hago siempre trabajo para mejorar y partido amistoso y pienso yo pues que no es importante y ya en los partidos de la liga voy a procurar echar mis goles y gracias con el toque de pelota, el toque de pelota porque igual mis compañeros me ayudan y me están corrigiendo a todo momento de lo que hago malo y lo que hago bueno la verdad sí, igual como mis compañeros me dicen que si me queda uno ahí que le pegue con confianza y me dan la confianza que uno necesita es una gran diferencia igual en la juvenil cuando jugas con la mayor y sigo trabajando igual para seguirme manteniendo que lo más duro es mantenerse bueno, el resultado no es importante, lo que sí es importante son las jugadas que generamos además de eso, bueno, la jugada que se generó con el gol que también es sumamente importante pero bueno, a la instancia es normal, el primer partido de protemporada que jugamos de 45-45 porque habíamos jugado uno anteriormente pero habíamos jugado dos tiempos de 30 este partido ya se ve y se observa el común partido de protemporada normal que hay en todos los torneos partido amarrado, un partido donde los jugadores se sienten un poco más pesados venimos de hacer una pretemporada de bastante volumen entonces es una buena justificación, un buen argumento que se vean de esa manera pero lo que sí me gustó es el tema del sistema de juego, lo respetaron muy bien estuvieron dando siempre la superior numérica tuvimos bastantes oportunidades de gol eso me gustó porque no por las oportunidades que tuvimos sino porque lo que trabajamos en la semana lo estuvieron realizando y se dieron esas oportunidades, esa llegada al área del equipo rival entonces eso es lo que me satisface, igual hay que seguir trabajando hay que ver algunas variantes que estoy metiendo en el sistema de juego o también para que nos podamos reforzar y no nos pase factura en el tema de la temporada eso es fundamental, cuando un equipo está muy tirado atrás y la línea está muy tirada atrás es muy difícil hacer pases entre línea o a veces buscar ese espacio vacío por dentro entonces ahí es donde verás un equipo muy tirado atrás un equipo que se parte, la única opción es el disparo a larga distancia entonces eso a mí me alegra puede ser que abusen un poco pero es parte de eso es parte de, porque digamos que se hacen tres y le decís no, no sigas tirando y en la cuarta te mete el gol entonces hay que, tienen que seguir trabajando es parte de eso el fútbol y hay que buscar la manera de analizar el partido yo voy a tratar de analizar muy bien el partido, es un partido amistoso pero son detalles tácticos que me deben de ayudar a mí para corregir ver las virtudes de nosotros yo fortalecer eso más porque eso es lo que nos va a dar la identidad a nosotros como equipo y buscar la manera de seguir aprovechando la pretemporada allá en la ciudad de Estelí y bueno, buscar la manera de que los jugadores estén al 100% para el primer partido de la temporada muy bien, bueno ahí va a estar difícil Jaro, Lacuña, Alexis jugadores casi con la misma característica diferentes cualidades también pero bueno, son buenos jugadores y eso es importante eso me gusta a mí porque la ponen difícil y va a dar una sana competencia y por parte de los juveniles bueno, yo creo que, bueno estoy satisfecho por la pretemporada que han hecho han sido los seis juveniles y los ves jugar, los ves entrenar y no se ve una gran diferencia abismal eso es muy importante eso significa que hemos trabajado muy bien desde las categorías menores y entonces, bueno, los observás y yo creo que lo único que le falta un poco a algunos jugadores es que hay un poquito de ritmo un tiempo más el cuerpo para que se adapte a un ritmo se tarda más de 21 días entonces parte de eso yo creo que la pretemporada le va a ayudar muchísimo y bueno, el jugador que aproveche su oportunidad y en verdad me demuestre a mí que está listo para jugar en primera división además de Harold y Edgar que estuvieron jugando el torneo pasado bueno, entonces los otros 3-4 juveniles que, bueno, deben de trabajar para buscar la manera de ganarse un puesto ¡Gracias! 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 ¡Gracias!